DROP IT Bienvenidos amigos de YouTube y suscriptores a un nuevo video en su canal Espero que estén bien y bastante El día de hoy les traigo 15 datos curiosos de Soy 101 Y aquí comenzamos A más de 10 años del estreno de una de las series favoritas y más exitosas de todos los tiempos Soy 101 Como ya sabemos la comedia juvenil fue protagonizada por Jim Lynn Spears Y consta de 4 fantásticas temporadas Donde un grupo de amigos de Pacific Coast Academic Vivieron las mejores épocas de su vida juntos Pero hay ciertos datos que no sabías de esta super serie La Academia Costa del Pacífico no es real En realidad la escuela donde estudiaban y vivían no existe Solo adaptaron las instalaciones de la Universidad de Pepperdine Ubicada en Malibu, California Esto lo hicieron para hacer la super academia Pacific Coast Academy Que muchos de nosotros preferimos como la escuela de nuestros sueños Pero lo siento amigo Pero tu infancia fue arruinada El tema musical de la serie Soy 101 Fue interpretado por Jim Lynn Spears Pero este tema fue escrito por su hermana Britney Spears Soy es la única personaje que aparece en las 4 temporadas Como personaje principal de la serie El personaje de Quinn Penske Interpretado por la actriz Erin Sanders No existía Pero la audiencia de Jim fue tan increíble Que los productores de la serie crearon un personaje para ella Ya que no la podían dejar fuera de la serie En realidad ella audicionó para el personaje de Nicole La mejor amiga de Soy en la serie ¿Qué hubiéramos hecho sin Quinn? En la segunda temporada de Soy 101 Decidieron sacar a Christine Herrera de la serie Porque creían que lucía más grande que todos los demás Aunque hay rumores en que se dice que discutía mucho con los otros actores Si vimos en la serie Soy y Nicole Eran muy buenas amigas Pues una mala noticia Es que Jim Lynn Spears en la vida real Tenía una pésima relación con Alexa Nicholas Quien tenía el papel de Nicole en la serie Para la cuarta temporada Sean Flint Que le daba vida a Chase Regresó con el cabello súper corto Pero los creadores dijeron que el personaje no sería igual Sin su cabellera Así que acudieron a una extraordinaria peluca La bebida energética Blix Que obvio en esos entonces muchos chicos nos llamaba la atención En realidad es una parodia de la bebida Gatorade En esta serie de igual manera podemos apreciar los dispositivos pera pata Vaya que Dan Schneider tenía una obsesión por las peras Esto es una parodia de la marca de dispositivos muy conocida Apple En el capítulo cadena de favores Quint crea un sistema operativo El Quindops QP Que es la parodia del Quindops XP De aquellos entonces Incluso la lab de Soy y Chase Es muy bien visto Soy fue la que confirmó la salida de dos de sus compañeras de cuarto Dana quien se fue de intercambio a París Y una temporada más tarde se fue Nicole Aunque nunca supimos si Soy seguía teniendo comunicación con ellas Después de que se hubieran salido de PCA La tercera temporada es la más larga de todas De aquí cuenta con 26 episodios Soy junto con Dustin, Quinn, Michael y Logan Fueron los únicos que participaron las cuatro temporadas como personajes principales En el capítulo de la maldición de la PCA Jamie Lynn Spears no tuvo tiempo de grabar todas las escenas Por lo que los productores cambiaron el guión Dejando a Soy su cabeza atascada dentro de un balde Siendo su doble quien hizo las escenas Causas por las que la serie terminó Fue por la misma quien le daba vida al personaje de Soy Tras su embarazo Quien el cual se vio afectada En el final de la serie Soy reconoce que estaba enamorada de Chase Aunque esa historia se quedó en continuará Porque nadie hasta ahorita sabe el desenlace Aunque bien recordemos que Soy en uno de los capítulos Llamado la cápsula del tiempo Le dijo a Chase que le diría en 10 años lo que dijo de él Y sí, han pasado 10 años en la vida real Hasta que el productor Dan Schneider Por medio de YouTube lanzó un capítulo llamado ¿Qué dijo Soy? En este capítulo aparece Chase y Michael Reencontrándose de nuevo después de PCA Y en él expresa que por fin se enteró lo que dijo Soy Curioso, ¿no? Pues tras escándalos se piensa ser un robot de la serie La misma personaje principal, Jamie Lynn Spears Dijo que Soy podría regresar de nuevo No como la misma serie que conocemos de Inocente Pues este proyecto aún está en duda Ahora bien, imagínate a Chase y Soy como novios ¿Se casarán? Veremos a estos grandes amigos de la ACT Juntos en el altar Créeme, esto sería un final que todos estamos esperando por ver Esto lo dejo a tu criterio Soy tu amigo Emma Vlogs Nos vemos en otro próximo video Hasta la próxima